En primer lugar, no hay ninguna fundación que manejara a Lomo Miranda. En primer lugar, lo que se pidió fue una propuesta de ley que se aprobó en el Congreso Nacional. Lo malintencioso, lo maligno, lo dañino, buscan... Mira, a mí me han buscado, de arriba, por abajo, las compañías mineras, todo el peligro y mío. No el tuyo, ni el mío sí. Porque yo soy un luchador a favor de la sostenibilidad ambiental de la República Dominicana. Ahora, yo he dicho y repito, no es que estamos en contra del desarrollo del país. Es que el país no está organizado ni políticamente, ni socialmente, ni mineramente. Está organizado para explotar las minerías que tenemos. Si el 60% de la población de los jóvenes quiere degradarse del país, ¿por qué no hay esperanza? El proyecto se aprobó en el Congreso Nacional, lo aprobó el Presidente de la República. Lomo Miranda Parque Nacional, y los parques nacionales lo manejan las autoridades. Lo manejan las autoridades, un proyecto, Parque Nacional, un proyecto del país, no un proyecto de una fundación. Perdón, sí, y así como el Parque Luisquín, hay un grupo que maneja ese parque. Eso lo define, eso lo define... Vallenuevo es un grupo, un grupo de trabajo que maneja... Sí, pero que no, que era Hugo, confundir, y que fundación, y que cuál es el propósito, ningún propósito. Parque Nacional, Loma Miranda, y se toca, ni se conoce, es un patrimonio de la nación. Y lo que disponga el Poder Ejecutivo, con un decreto, si es con una fundación, si es medio ambiente, si es agricultura, quien sea que administre el Parque Nacional. Ahora, ahora bien, está interdicho la forma como se manejó la adquisición de los terrenos.